¡Suscríbete! 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 Y pues como les digo yo les recomiendo de que estén actualizando la página Tiene diferentes páginas mientras se vayan actualizando los servidores Y pues aquí si quieren seguirse la siguiente página Pues acá en la esquinita pues le dan en la segunda página o en Next Y pues aquí pues pueden sacar los servidores Señores ya saben cómo ponerlos Y les pueden enseñar cómo poner un servidor Y pues yo les recomiendo De que si no tienen otro Otra, no sé, otra Lo que viene siendo otro teléfono Otro computador o un computador Yo les recomiendo que lo anoten en un papelito señores Si se vienen a Micro Pocket Edition Y pues se vienen acá a jugar, aquí le vamos a dar En nuevo señores, aquí lo que viene siendo Un lado de avanzado pues está una X Con una flechita, ahí pues le pulsamos Y aquí va a ser la otra nueva opción Para poner los servidores señores, aquí pues vamos a poner La IP, acá el puerto, muchas veces Cambia el puerto y muchas veces no, pero como les digo Yo les recomiendo que anoten el server En un papelito, ya que lo tengan agregado pues le dan Un añadir servidor y se les va a poner acá Y va a empezar como a cargar y pues Le va a detectar el servidor, si no les cargas Es que el servidor pues no está activo señores Y bueno como pueden ver aquí estamos En la nueva versión, vamos a entrar al Servidor Como les digo yo he notado esto que pues Tarda un poquito más en cargar los servidores Pero pues la verdad está pues Puedo decirlo bastante bien la que viene siendo la nueva Pues actualización de Micro Pocket Edition Y como les digo ya es cuestión de esperar Como pueden ver, esperad un momentito Como pueden ver ya está cargando Y pues la verdad que está bastante estable Pero pues yo se los dejo a ustedes Para que pongan los servidores La verdad que pues está bastante bien Y pues ya saben Gracias por ver, la verdad Muchas gracias por estar viendo este video Ya sabes que si te gusta esto de Micro Pocket Edition Tú puedes apoyar el video con un like Y pues si no estás suscrito Suscribirte Y como pueden ver ya está esperando Empezando a cargar O sea Empezar a que carguen Ahí está casi Vamos, vamos Con lo que digo pues tarda un poquillo Pero así que cargan Pero pues con lo que digo Ahí está como pueden ver Cargamos Y pues aquí está la IP Es play.zombicraft.pvpd Y pues si quieren aquí En la descripción les dejo La IP de este servidor La verdad que está bastante completo Aquí pues me tengo que loguear Por eso me regresa para allá Pero como pueden ver Aquí está la skin de todos Aquí está un Steve Un Steve Y pues la verdad Está bastante genial Este lo que me hizo el servidor Aparte la traducción Pues le dio un gran toque Al Micro Pocket Edition Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dar like Comentar y favorito Y ayuda bastante Y pues hasta la próxima Androides ¡Suscríbete!